¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Tenedor Libre. Mi nombre es Lucas y hoy cocinamos juntos. Una nueva receta en esta cocina. Qué alegría que tengo. Y en este caso vamos a hacer un cheesecake sin horno. Así como escuchas. Una receta que es de pocos ingredientes, realmente muy fácil de hacer y súper rica. Parece que siempre te vendo arriba las recetas pero no. Todas las recetas que te traigo son recetas que hago, que termino comiendo en casa y son recetas riquísimas y por eso te las comparto. Hay muchas que no comparto porque cuando las termino de hacer... En este caso este cheesecake está buenísimo y es muy fácil de hacer. Lo mejor es que le vas a poder cambiar algún ingrediente y va a quedar mucho mejor o a gusto tuyo. Eso te lo cuento al finalizar el vídeo. Lo que vamos a hacer ahora es mirar este paso a paso para que vos puedas hacer este cheesecake y después me escribas un comentario y me digas Lucas hice el cheesecake y quedé pero una bomba. Bomba, bomba, bomba. Arrancamos ya mismo. Al ser una torta sin horno nos vamos a valer de la gelatina sin sabor o el agar agar para lograr la textura deseada. Yo repartí en dos porciones. La primera para el relleno. Una cucharadita de gelatina sin sabor en 60 centímetros cúbicos de agua fría. La dejamos hidratando. Y por otro lado una cucharadita de gelatina sin sabor en 30 centímetros cúbicos de agua fría. Esto es para la cobertura y es importante que lo hagas al comienzo para que al momento de utilizar la gelatina ya esté hidratada. Para la base vamos a usar 300 gramos de galletitas estilo María. Si no tenés de estas galletitas cualquier galletita de vainilla te va a servir. Asimismo algún bizcochuelo que te haya quedado seco lo puedes rallar y lo puedes utilizar. Le vas a sumar 100 gramos de manteca derretida. Vas a mezclar bien para que quede integrado y lo vas a volcar sobre un molde de 24 centímetros. Acá hay un dato muy importante. Esta base necesitas que quede bien compacta y si lo haces con la mano te va a costar. Por eso es que yo utilicé un vaso de base plana. Una vez que tenés bien apretado esta base en el molde lo vas a dejar descansar en la heladera por lo menos por 30 minutos. Ahora agregamos 500 gramos de queso crema. queso crema uno que sea bien durito. Y le sumamos 500 centímetros cúbicos de crema de leche. Esto apenas lo vas a mezclar. Yo lo hago porque si no con la batidora me vuela toda la preparación y enchastro todo. Y una vez que ya empezaron a unirse esos ingredientes le sumamos 100 gramos de azúcar. Ahí vas a batir entre 3 minutos por lo menos hasta que le agregues la gelatina sin sabor y vas a seguir batiendo otros 3 a 5 minutos para que quede todo homogéneo y bien distribuido. Fíjate que logramos casi un punto letra. No es un punto chantilly porque no hace falta tanto batido, simplemente que quede bien integrado. Y ahora sí, esta preparación la vamos a volcar sobre la base que ya está fría. Vamos a golpear un poquito por si tiene algo de aire y la vamos a dejar descansar en la heladera por lo menos entre una y dos horas. Necesitamos que tome cuerpo para que al momento de ponerle la cobertura esté firme y no se mezclen los ingredientes. Fíjate, cuando hidratas la gelatina te queda así, durita. No hay problema, no pasa nada. Lo que tenés que hacer es, antes de utilizarla, darle un golpe de microondas o pasarla por un cuenco donde haya agua caliente para que se vuelva a derretir. Acá tenemos 150 gramos de mermelada de frambuesa, a la cual le vuelco la gelatina ya hidratada, la mezclo y la dejo lista para usar como cobertura. Si se llega a endurecer, le das 30 segundos de microondas y vuelve a esta textura. Ya pasaron las dos horas del cheesecake en la heladera y lo voy a coronar con la cobertura. Fíjate que yo lo hago de los bordes hacia el centro, porque este tipo de preparaciones tardan en endurecer en el centro. Entonces, para que no se mezcle y no meter la pata, lo voy haciendo con cuidado desde los costados hacia el centro. Yo dejé el cheesecake 4 horas en la heladera para que tome cuerpo. Lo ideal son 4 horas en adelante o al día siguiente. Y lo que hago ahora es pasar un cuchillo por los bordes para asegurarme que se despegue bien y no se rompa al momento de desmoldar. Abro con cuidado el molde. Fíjate que ahora va a caer. Ahí cayó. Ahí se terminó de despegar. Por las dudas vuelvo a pasar el cuchillo porque me quiero asegurar de que esto quede perfecto. Ahora sí, retiro el aro con mucho cuidado y no tendría que nada romperse acá. No, nada se rompe. Está todo perfecto. Quedó todo entero. Si te pasa como a mí, que te quedaron muchas militas de la base, eso es porque no lo presioné mucho, aunque fíjate que ahora cuando corto una porción no se desarma. Queda todo armadito y bien compacto. Lo que hago es también chequear que el centro del cheesecake, ahora cuando corto, no se desmorone. Ese quiere decir que está muy bien de tiempo de heladera. Y sí, quedó bien. Quédate ahí que tengo muchos tips más para compartirte para que te salga un cheesecake así de lindo y así de rico. No es la campanita de que Tenedor Libre subió video nuevo. No, 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 no. Simplemente es que ya pasó esta receta. Así de rápido se hace un cheesecake sin horno. Es muy fácil, son pocos ingredientes y como te dije al principio, si no querés hacer una cobertura de frambuesa, vas a poder hacer una cobertura, por ejemplo, de arándanos. De la mermelada de arándanos que hicimos, acá arriba te voy a dejar el link. Esa mermelada que se hace en el microondas súper fácil, bueno, la vas a poder coronar con eso. Y si no, también lo vas a poder hacer con un dulce de frutillas, como el que es acá tradicional de Tenedor Libre o cualquier otra mermelada. Trata de buscar alguna que tenga un punto de acidez así equilibria. Lo dulce... ¿dije equilibria? ¿Lo dije bien? Así queda equilibrado. Lo dulce con un poco de ácido y no es tan empalagoso. Después, todos los demás ingredientes son realmente queso blanco, que puede ser el que ya conocemos, mendicrim, casan creme, saavedra o filadelfia, también califica. La crema, crema de leche. Acordate de que esté bien fría. Eso ayuda a que le dé mejor cuerpo a toda la preparación, mejor textura. Con respecto a la gelatina, acá hay un dato muy importante. Lo primero que haces cuando estás haciendo esta receta es hidratar la gelatina para que quede bien bien hidratada y luego no quede en algunas partes sí y en otras no. Y acordate de que si la gelatina queda durita cuando se termina de hidratar, simplemente lo que tenés que hacer es darle unos segundos de microondas o la pasas por un baño maría de agua hirviendo. La dejas ahí y vas a ver que ablanda inmediatamente. Con respecto al batido, cuando ya tenés el azúcar, crema, queso crema, batiendo y que está todo en perfecto unión, recién ahí, antes de que empiece a tomar volumen esto, recién ahí le vas a agregar la gelatina, que tiene que estar líquida. Y ahí seguís batiendo. Esto no hace falta llevarlo a un punto chantilly ni nada de eso. Simplemente que quede bien unido, que esté bien distribuida esa gelatina y con eso ya va a ser suficiente. Y luego es tiempo de heladera. Sugerencia, simplemente sugerencia. Si vas a hacer el frío de congelador o freezer, bueno, ponete un timer y anda sacándola cada 5 o 10 minutos. Porque una vez que se congela, después no te va a quedar en la textura de un cheesecake. Le va a quedar mucha agua y no va a estar bueno. Entonces, es preferible que esperes que se enfríe en la heladera a que lo hagas en el freezer o en el congelador. Y si lo haces, anda midiendo de a 5 o 10 minutos, porque si se te pasa... Esto es como la gelatina. Cuando se pasa, no sé si alguna vez te pasó. Yo de chico me hacía gelatina, la metía en el freezer o en el congelador y cuando la sacaba congelada era rica, pero cuando se descongelaba le daba horrible. Bueno, en esto te va a pasar lo mismo y es una pena que se te joró el cheesecake por ansiedad. Bueno, llegó el momento más esperado por mí, porque ustedes no creo que estén esperando este momento, es probar este cheesecake. Así que lo voy a sacar de la heladera, lo voy a cortar para ustedes y lo voy a probar a ver qué tal quedó. Estoy tan sorpresa como todos ustedes. Está buenísima, buenísima. Cuando saqué el molde, temí por mi vida y dije, esto se va a desmoronar y no fue así. Quedó genial. Y te voy a decir algunas cosas que no te dije anteriormente. La primera, ¿le pude haber puesto más gelatina? Sí. Mi miedo es que quede como esas que compras a veces en la panadería, que están súper armadas, que cuando las cortás el cuchillo queda limpio, pero cuando las comes no tiene gusto a nada porque la gelatina sin sabor absorbió todo bueno. Ese era mi miedo. Creo que tiene la cantidad justa de gelatina y que permite que puedas saborear todos los sabores. Todos los sabores. Si no tenés un molde desmontable como tengo yo, bueno, te sugiero que hagas esto en un molde común y que le pongas acetato. Le pongas acetato por los costados para desmoldar sea más fácil y que la cobertura se la pongas al final. Así no tenés ningún enchastre. Si no tenés acetato, el molde, antes de ponerle papel film, lo humedeces un poco porque el papel film se va a adherir mejor y así lo haces. Lo mismo, la cobertura al final. Por lo menos cuatro horitas de frío. Cuatro o cinco horitas o si la haces de un día para el otro, mucho mejor. Es una torta que necesita mucho frío para que no se rompa. También la podrías hacer en vasos o en frascos directamente. La misma pausa que haces como para armarla, pero la haces en vasos y en frascos y te evitas estar cortando porciones. Cada uno come de ahí. No necesitas un molde desmontable y somos todos felices. No tengo mucho más para decirte. Simplemente mostrarte que es la perfección. Quedó muy bien. Es muy rica. Se la quiero dedicar a mi amigo Jojo que lo está mirando por YouTube en este momento. A ver si la hace y por fin conquista una cheesecake hecha por él y que le quede bien y nada más. Mi nombre es Lucas, esto es Tenedor Libre y hoy cocinamos juntos cheesecake sin horno. Una receta increíble. Gracias por ver el video. Voy a comer esto, obvio.